Amigas, ¿cómo estás? Buenos días. Una pregunta, ¿qué va a pasar con Emma Coronel? ¿Qué va a pasar? Emma está próxima ya a salir a la libertad, finalmente terminando su sentencia y todos muy contentos porque ya va a salir, va a poder volver a reunirse con sus niñas que son lo más importante para ellas y culminar este capítulo de su vida para enfocarse en lo que viene nuevo con su carrera. ¿Una pregunta es cierto que se va a cambiar la identidad? No, no, para nada, nada de cierto es eso. ¿Y has hablado con ella? Sí, claro, soy su abogada así que hablo constantemente con ella, estamos en constante comunicación. ¿Estarías dispuesta a ser la abogada de Ovidio? Claro que sí, claro que sí, definitivamente, claro que sí. ¿Ya le hiciste una canción al Chapo y a Emma? ¿Cómo? ¿Ya le hiciste una canción al Chapo y a Emma? No, aún no, aún no, es algo que no descarto pero no, por el momento no. Y amigas, Sinaloa, ¿qué piensas Sinaloa de ti? ¿Te apoya o no te apoya? Bueno, yo creo que poco a poco me estoy ganando el apoyo de ellos en lo que es mi faceta musical, en lo que es mi faceta ahora como cantante. Hago mucha música regional mexicana, no solamente hago mariachi, sino mi último sencillo ahora es un cierreño, con mucho cariño y mucho amor para ellos. Yo próximamente voy a estar sacando un tema con Mario el Cachorro Delgado, quien es de Sinaloa, así que yo espero que la gente por allá me apoye y le guste mucho mi música, que aunque no soy mexicana, la llevo de verdad, llevo la sangre mexicana conmigo muy adentro.